Por lo que fuiste es tú para mí Por los años felices que compartí Por las cosas que me diste Por seguir todavía aquí Por tu paciencia y comprensión Por brindarme la fuerza que me faltó Por haberme acompañado En la alegría y el dolor Vida, mi vida Te quiero pedir perdón Por el daño y las heridas Que sembra en tu corazón Vida, mi vida Trataré de ser mejor Y prometo en este día Jamás dejaré de quererte Palabra de amor Cuántos recuerdos vuelven a mí Cuando a veces te veo ir y venir Cuántos sueños compartidos Cuántas ganas de vivir Antes que el tiempo Para el reloj Y tengamos que darnos El último adiós Antes de la despedida Por si un día Por si un día ya no estoy Vida, mi vida Te quiero pedir perdón Por el daño y las heridas Que sembré en tu corazón Que sembré en tu corazón Vida, mi vida Trataré de ser mejor Y prometo en este día Jamás dejaré de quererte Jamás dejaré de quererte Palabra de amor Palabra de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!